¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, en el día de hoy es un nuevo video de ambientes, esta es la parte 6 si no estoy mal. En el video de hoy vamos a usar dos efectos bien chéveres, nunca los habíamos usado. Con el caso de hoy vamos a usar un pedal de volumen, ya les estoy diciendo el pedal que estoy usando, que es un Bloomerie de la marca Tapestry Audio y estoy usando una Revert de la marca X-Vive, que es la Max-Vive. Tremendo delay, una Revert. Y también pues para realzar un poco la señal, estoy usando el Fab Suite, es un Overdrive de la misma marca del Bloomerie, que es el Tapestry Audio. Entonces, estos nos van a ayudar a hacer unos ambientes muy chéveres, muy bacanos, y así que pues no se lo pierdan y aquí vamos. Listo amigos, bueno entonces, vamos a usar nuestro pedal de volumen, que es este que está acá, es un Tapestry Audio, es un Bloomerie de la marca Tapestry Audio, acá estoy usando el Fab Suite de la misma marca, y estoy usando mi Revert Magibert de la marca X-Vive. Este botón que ustedes ven acá, también es de la marca Tapestry Audio, la verdad me parece muy chévere porque yo a veces configuro mucho ese botón, entonces en vez de poder agacharme, pues lo configuro con el pie, así, sencillo, ¿sí ven? Aquí está al final, en la mitad, en la mitad, y más si yo quiero, y bueno, viceversa. Me parece muy práctico, muy chévere, depende como lo que yo quiero usar en el momento, sin necesidad de bajarme, si estoy tocando, si muchas veces uno está tocando y tiene que mover algo, entonces no, con el pie, de una. Muy chévere y muy práctico, listo, en este momento vamos a tener solo estos dos pedales encendidos, que es el de X-Vive, la Revert, y el Fab Suite, entonces, así sonaría. ¿Sí? Muy chévere, solo estos dos pedales están sonando, crea un ambiente bacano, ¿sí? Vamos a intentar con otros acordes. ¡Gracias! 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 Bueno, muy chévere, ¿sí? Y bueno, así sonarían estos dos, ahora sí vamos al Bloomerie, ¿sí? Que es más que todo el tema de este ambiente, entonces aquí la técnica es bajar el pedal, el pedal de volumen, bajar el pedal de volumen, y pues bueno, voy tocando una nota, ¿sí ves? Acá como ustedes no suena, pero la idea es tocar la nota y subir el pedal. Para que cree ese ambiente, ¿sí ves? Ejemplo. Como que le da una onda al pad, como que hace algo así, muy bacano. Esa es como la funcionalidad, en este caso de los ambientes, del pedal de volumen. Vamos a hacer otro ejemplo. Muy bacano, ¿sí? Esta es la técnica del pedal de volumen. Muy chévere, ¿sí? Digamos la canción Benavitar, de Marcos Brunner, tiene una melodía más o menos así, y es con ese pedal. Muy chévere, ¿sí? Esta es la técnica o la gracia del Bloomerie, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el Fab Suite? Le da un poco más de ganancia, un ejemplo, sin ganancia. O sea, le da con un poquito de saturación. Acá no va a tener saturación. ¿Sí? La señal es un poco más limpia con el Fab Suite. Así que realce un poco más la señal y la ensucia un poquito, ¿sí? No es mucho, pero igual, aquí se siente la diferencia. Esto es, bueno, todo por hoy. Esto es lo que hace el pedal de volumen, ¿sí? Muchos de ustedes me preguntaban cómo se podría hacer ese efecto. Y ya saben que es con un pedal de volumen. Eso es lo que hace, ¿sí? Estoy usando, pues, estas marcas. Espero, pues, les haya gustado, les haya servido. Y en el próximo video vamos a estar usando los mismos pedales, pero le vamos a agregar un delay. Que la idea del delay, pues, hace que llene más el ambiente y más cosas. ¿Listo? Así que no se pierdan el próximo capítulo de esta serie, que es Ambientes. Listo, amigos. Muchas gracias por ver este video. Ya saben, o sea, el pedal de volumen es siempre esencial para hacer estos ambientes así como los queremos hacer. Igual que la Revert. Próximamente vamos a hacer esto mismo, pero de pronto agregándole otros efectos, o otro Revert, o un pedal de octavador, ¿sí? Digámoslo así. Un delay, dos delay, y, bueno, más cosas para que el ambiente sea, pues, más chévere y diferente, ¿no? La base que estoy usando es la base de Mountain Racks, que es la base, uff, de serie Vintage, que es tremenda. Miren todo lo que tienen y si van de parte mía, pues, Mountain Racks les dará un gran descuento. Así que no siendo más, amigos, Dios los bendiga, que estén muy bien, y nos vemos en el próximo video de Ambientes, acá les voy a dejar todas mis redes sociales, y no olviden suscribirse a este canal. Comenten y denle like. Chao. Adiós.